Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar haciendo esta coronita que pues más que tutoriales, igual nada más mostrarles el medio proceso que hice para hacerla como no tiene mucha ciencia, pues nada más es una demostración de lo que hice, ok? entonces vamos a pasar a los materiales, pero antes les recuerdo que si se quieren suscribir pues le pueden picar ahí al botoncito rojo de aquí abajito y si activan la campanita, Youtube les avisa cada que subo un nuevo video también acuérdense de seguirme en mis otras redes sociales y en mi segundo canal que pues ya por ahí les voy a estar subiendo otras cositas y bueno, ahora sí, a los materiales que utilicé bien, para la diademita estuve utilizando periódico, pegamento blanco, hofes y stool agua, pintura acrínica, que esto fue pues para pintar bien los cuernitos y todo eso flores artificiales para la decoración, la diadema que es la base de todo esto un foamy que fue para hacer las orejitas que si ustedes quieren pues lo pueden hacer con otros materiales también utilicé los pinceles igual para pintar los cuernitos y pues eso fue todo lo que agarré, así que vamos a ver cómo la hice bien, lo primero que hice fue darle forma a las orejitas así como las quería entonces yo le di la formita así como tipo hojita y en la parte de abajo le dejé esa tira larga para poderla pegar a la diadema ¿ok? y pues lo del centro es igual, la misma forma como de hojita pero en otro color más clarito aquí la diadema era totalmente negra y de plástico entonces yo la cubrí de masking para poderle pegar mejor porque después voy a estar utilizando silicón caliente ¡ay! se me olvidó agregar eso en los materiales bueno pues también agarro silicón y entonces para lo de las orejitas y para ver dónde quería que quedaran le puse un poquito de masking nada más para medio pegarlas en el momento en lo que me la medía para ver exactamente dónde las quería para los cuernitos utilicé un poco de periódico aquí ven que lo estoy enrollando hice una rayita, bueno un tubito, ahí le pegué con masking para que no se moviera el tubito y ahora este tubito lo partí de la mitad porque quiero los cuernitos un poquito altos pero no tan tan altos entonces ya que tengo esos dos hice otros tubitos más delgaditos para hacerle las otras ramitas a los cuernos aquí entonces ahí voy midiendo más o menos la forma que quiero que tengan y el cuerno principal que es el más grueso, lo voy a estar doblando para darle la formita así como de ramita ahí lo formé, igual voy a hacer lo mismo en el otro cuernito y ahora con los tubos más delgaditos igual le voy a ir dando formita para ver qué tan largo lo quiero a qué altura lo voy cortando y así formé mi cuernito ven, ahí lo pegué con un poco de masking para que no se moviera de su lugar y voy viendo qué formita quiero que tengan ya que les puse la formita que quiero voy a estar agarrándolos y con tiritas de periódico voy a cortar unos cuadritos ahí, voy a cortar varios cuadritos que no estén muy muy grandes porque los vamos a usar para tapizar todos los cuernos entonces con el pegamento blanco y un poquito de agua ahí ven que estoy aventando el pegamento, poquito poquito eh y el agua los voy a revolver bien y esto es lo que voy a utilizar para pegar los cuernitos bueno, el periódico a los cuernitos entonces con el pincelito o si quieren metan completo el papel lo van sacando con los dedos, no pasa nada, que no se acomoden vamos a estar poniendo un poco de la mezcla de agua y resistol y lo vamos a ir poniendo de a poquito, así pedacito a pedacito en el cuerno yo hice como tres capas, pero si ustedes sienten que aún les faltan más porque los cuernitos están como pues delgaditos acá que se pueden romper pues pónganle más ahí las capas que ustedes crean y recuerden que entre capa y capa se debe dejar secar y ahora sí, yo estoy viendo que tan duros han quedado hay unos golpecitos para ver que se aguantan y ahora con pintura acrílica que yo estoy utilizando esta de la Politec en color blanco voy a estar pintando los cuernitos para darle una base y no pintar directamente sobre el periódico al café igual aquí si ustedes ven que no se cubre con una capa pues pónganle dos o tres el caso es que la base blanca quede así completita para que no se nos transparente por ahí pedazos de periódico ahí yo le voy dando más capitas y ya que quedó como yo quería voy a tomar un poco de café usted es el que más les guste tengo beige, tengo terracota, un café oscurito ahí el que ustedes acomoden yo hice una mezcla entre el beige y un poco de café que así se llama vuelta, ¿no? café y lo mezclé así bien para empezar a aplicarlo al cuernito igual si sienten que está muy espesa su pintura le pueden agregar un chorritito de agua para que se haga más aguadita y pueda ser más manejable entonces pues ahí me ven juntando todo, todo, todo y ya que quedaron los cuernitos como yo quería el tono y todo pues los voy a estar poniendo ahí más o menos para ir midiendo a qué altura quiero ponernos así más juntos, más separados ahí se los tienen que ir midiendo aquí yo le puse unas florecitas también quería ir viendo más o menos como las quería ya que puse todo y me gustó pues lo voy a separar porque todavía no ha pegado nada y ahora sí vamos a proceder a pegarlo entonces yo para saber exactamente dónde lo quiero agarré un lapicito y marqué justo la zona donde quiero poner los cuernitos para que así levantarlos no se me pierda ahora con mi silicón lo voy a ir a estar pegando ahí con cuidado porque está bien caliente no se vayan a quemar los dedos y aquí vamos a ir pegando las florecitas también igual con cuidado porque pues están delgaditas y el silicón súper caliente no se vayan a dejar pegados ahí también los dedos ahí una a una vamos a ir poniendo y listo así quedó mi día de mitad como ven yo todavía le agregué más como detallitos que fueron las hojas que tiene aquí a los costados pero eso es porque yo quería tapar por completo lo que era el área de mitad con el masking me había quedado pedazos medios blancos y dije no pues para taparlos hay que ponerle hojitas además se ve más bonito y pues eso si ven de la parte de abajo todavía se alcanza a ver el masking, periódico y todas esas cosas pero pues no pasa nada porque eso va a la cabeza y se cubre bien o sea, nada más con las flores y todo eso asegúrense de cubrir perfectamente todos esos huequitos por arriba que se puedan alcanzar a ver como estas flores son grandes pues no me preocupe mucho por eso y bueno, eso sería todo por el video si les gustó no olviden dejarme su like suscríbanse por favor al canal compartan el video si creen que a alguien más le pueda servir o compártanselo para que se me vaya bien y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah, síganme en mis otras redes sociales ya ven que mi todo se me va y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye